Hola, vamos a comentar por encima las novedades de la gestión de archivos que tenemos en las últimas versiones de Moodle. La verdad es que la parte de gestión de archivos ha mejorado mucho en las versiones actuales de Moodle y nos da muchísimas posibilidades para gestionar el contenido y presentárselo a los alumnos de una forma atractiva. En principio, la principal novedad de la versión 2 es que al activar el modo edición podemos agregar archivos de forma directa, es decir, simplemente arrastrando el archivo y soltándolo sobre el escritorio, lo cual resulta bastante fácil. Ya tendríamos el archivo allí introducido y lo visualizaríamos con las opciones por defecto que estén habilitadas en el sitio. Vamos a editarlo, también podríamos subir el archivo de forma tradicional, simplemente agregando un recurso tipo archivo. Le pondría el nombre y una descripción. Y después aquí, bien puedo arrastrar el archivo exactamente igual que lo he hecho antes. Cojo y lo arrastro a la zona. Ahí donde lo puedo, lo arrastro y lo suelto. O utilizo las opciones, voy a borrarlo un segundo. O bien puedo utilizar las opciones tradicionales de agregar archivo y subirlo directamente desde mi equipo. Examinaría, navegaría hasta la carpeta donde tuviese el archivo que me interesase. Y lo subiría. Cualquiera de las dos formas es pálida. Tengo una pestaña adicional que es la de apariencia, en la que puedo elegir cómo se va a mostrar el archivo automático, incrustar, forzar descarga, abrir y en ventana emergente. Estas opciones dependen mucho del tipo de archivo que sea. Hay algunos archivos que se pueden visualizar en el navegador y otros que obligatoriamente se van a descargar en el equipo del usuario. Vamos a dejarlo en principio en automático. Voy a borrar el de antes. Y aquí tendría mi archivo que es un PDF en modo automático en un navegador como Chrome, en el que tiene un visualizador de archivos PDF, pues en principio se muestra directamente en el navegador. Si fuese otro tipo de archivo, pues a lo mejor me hubiera forzado la descarga. Vamos a jugar con las opciones de visualización. Para no tenerlo que subir más veces, lo que voy a hacer es duplicarlo. Y después le haré algún cambio. Lo duplico una vez más. El primero estaba en formato predeterminado. Y ahora en este lo voy a cambiar en la apariencia, en vez de automático, a incrustar. Guardo los cambios. Este siguiente, en vez de incrustarlo, lo vamos a forzar descarga. El siguiente lo vamos a poner en abrir. En este caso, abrir y automático nos van a dar el mismo resultado. Va a ser lo mismo abrir que automático porque se trata de un PDF. y el último lo vamos a hacer que que se abra en una ventana emergente. En ventana emergente y tengo aquí una opción de ver más donde le puedo decir que le puedo ajustar la ventana que quiera. Por ejemplo, 800 por 600. Muy bien. Entonces, este es el por defecto. Se muestra directamente en el navegador. Incrustado. Lo que va a hacer es abrirme una ventana dentro del área del curso y meterme el PDF dentro. Esto, como digo, depende del tipo de archivo que sea. Hay archivos que se pueden visualizar así y otros que no. Este sería forzar descarga. Con lo cual, en vez de verse en el navegador, lo que me dice es me sale la ventana del navegador donde me dice si quiero abrir el archivo o lo quiero guardar. Por ejemplo, le digo abrir y se abriría con... Abrir se va a comportar exactamente igual que en automático. En este caso. Y en ventana emergente se abre la ventana del tamaño que le he definido. En este caso, 600 por 600. Y visualiza el archivo en el navegador. Vamos a probar también con otros tipos de archivos para ver cómo se comporta. Por ejemplo, vamos a ponerle un PowerPoint. Vamos a ponerle un archivo de Word. Un segundo. Voy a dejarle que suba. Voy a recargar la página porque parece que no. No se ha subido, ¿no? Vamos allá otra vez. Ahora sí que se me sube correctamente. Vamos a poner un archivo de Word. Y, por ejemplo, un archivo Flash. Y vamos a ver cómo se visualiza el PowerPoint. Pues me pregunta qué quiero hacer con él. Si lo quiero abrir o guardar, vamos a decirle que lo abro. Y veo ahí mi presentación. En el caso Word, pues lo mismo. Me pregunta si lo quiero abrir o guardar. Y ahí lo tengo. Y en el caso del Flash, el Flash sí que permite visualizarlo dentro. Tiene un filtro Moodle que me permite visualizarlo. Y ahí tendría el juego de los marcianitos. No es que sea una aplicación educativa muy adecuada, pero, bueno, un momento de relax tampoco está mal. Como hemos dicho, pues depende tanto del tipo de archivo como de los ajustes que le haga de visualización. Vamos a ver una forma de subir varios archivos a la vez, como puede ser utilizando un archivo zip. Tengo aquí un archivo en zip. Y si lo arrastro, me va a ofrecer varias opciones. Cuando subo un archivo en zip, me permite directamente descomprimirlo y crear una carpeta, con lo cual yo tengo una carpeta en mi equipo. La convierto en un zip y la arrastro a Moodle y ya tengo. Él automáticamente me va a crear la carpeta y me va a subir los archivos. Voy a seleccionar esa opción, descomprimir los archivos y crear una carpeta. Entonces, al subir el zip, me ha creado un recurso tipo carpeta y dentro de la carpeta están todos los archivos que había en ese zip. Ahora, por ejemplo, voy a subir el mismo archivo seleccionando, diciéndole que me cree un recurso tipo archivo. Entonces, me va a subir el archivo como si fuera un zip. Vemos que, siendo el mismo archivo, el icono cambia, este está descomprimido, me lo ha creado una carpeta y este está comprimido y lo que tengo es un archivo zip. Voy a volver con esta carpeta. Este archivo es una página HTML donde hay una serie de actividades y se muestra una serie de información. Las páginas HTML normalmente se abran con una página que es index.html, pero si la abro así tal cual, no se va a ver nada porque las imágenes y los enlaces no están bien configurados. Es decir, no se puede utilizar ese tipo de archivos directamente para subir... Y he perdido mi curso. ¿Dónde tengo mi curso? Vamos a ver. Voy a volver. Un segundo. Voy a volver al curso en el que estaba trabajando, que es el de bacterio. Pero si subo una página HTML comprimida, puedo hacer lo siguiente. Puedo editarla. Voy a activar el modo edición y descomprimirla. Ahí le tendría que poner una descripción obligatoriamente. y ahí tengo mi archivo comprimido. Lo que voy a hacer es dentro de aquí directamente descomprimirlo. ya tengo el archivo comprimido. Ya tengo el archivo comprimido y la carpeta original descomprimida. Entonces, ahora si navego al archivo index html, aquí como vemos es un recurso tipo archivo, pero realmente hay un montón de archivos incluidos. Busco el index o el archivo que lance la página html y le voy a decir que este va a ser el archivo principal. Ya hemos seleccionado ese como archivo principal y voy a hacer un cambio más. Voy a decirle que me lo abra en ventana emergente, por ejemplo, y de 800 por 600 puntos. y voy a guardar los cambios. Ahora vemos que ha cambiado el icono. Ya no es un zip, ahora tiene el icono de una página html. En este tema ese icono es así, en otro tema podría tener una apariencia distinta y entonces al pincharlo lo que sucede es que se me abre una ventana emergente del tamaño que he definido y tengo la página html por la que puedo navegar. Es decir, una forma fácil de reciclar actividades que hubiese creado con otras aplicaciones en html o recursos que se me hayan facilitado o que haya obtenido en este formato. Esto lo podría, esto realmente está hecho con Excel Learning y es una forma fácil de incluir un recurso externo que además es en un formato muy estándar como puede ser el html. Vamos con otra cosa. Uno de los problemas a lo mejor que puedo tener a la hora de poner una tarea es cómo le digo al alumno lo que tiene que hacer. tarea para subir. Pues aquí le diría qué es lo que tiene que hacer y por ejemplo puedo en cualquier parte del texto le puedo decir que descargue un archivo y súbelo. Por ejemplo le puedo decir selecciono este archivo le digo que ese es un enlace y ahí en la URL del hipervínculo lo que hago es subir el archivo que quiero que me cumplimente. Navego selecciono el archivo que quiera por ejemplo ese archivo en Word y voy a subir este archivo y ahí lo tendríamos. Voy a dejar el resto de las opciones tal cual están y entonces fijémonos que aquí cuando el alumno pincha en la tarea le va a aparecer esto es lo que hay que hacer descarga este archivo y cuando pincha en descarga este archivo se le baja el archivo Word con lo cual tienes toda la información directamente en el cuerpo de la tarea. También puedo hacer que en vez de que se descargue o que aparezca como un enlace que aparezca como una ventana emergente. Dependería del tipo de archivo en el caso Word siempre se va a descargar pero si por ejemplo pongo un PDF le puedo decir consulta las tablas aquí y en ese aquí le voy a poner un enlace a un PDF que se va a visualizar directamente con una ventana emergente. Selecciono URL de hipervínculo y en vez de en general le digo ventana emergente le digo ventana emergente es a Javascript y URL de la ventana emergente elijo selecciono un archivo y le digo un PDF que lo subo ahí en ese mismo punto y por ejemplo si no cogería los valores por defecto pero le puedo decir que esa ventana pues sea de 800 por 600 por ejemplo o cualquier otro valor. Guardamos los cambios y vamos a ver cómo lo vería un alumno con cambiar rol lo veo en vista alumno alumno vería su tarea ahí se descargaría el archivo en Word y aquí aparecería el archivo en PDF que lo puede consultar directamente podría haber hecho que se descargara exactamente igual que el archivo Word muy bien también hemos visto que hemos subido el archivo varias veces eso no nos debe preocupar aquí aunque haya cinco veces el mismo archivo cinco o seis veces realmente el archivo solo existe una vez y lo que se hace es a nivel interno hacer un un enlace pero realmente no están subidos los cinco archivos solamente los archivos serían únicos vamos a ver cómo insertar imágenes y vídeos en cualquier parte donde tenga el editor HTML por ejemplo lo voy a seguir haciendo en esta misma tarea le diríamos a editar ajustes y por ejemplo del profe seleccionaríamos una imagen y le cargaríamos la imagen de nuestro amigo bacterio si es muy grande con apariencia le podría cambiar el tamaño en vez de 320 por ejemplo pues 120 y automáticamente con la pestaña de mantener relación de aspecto pues le pones solamente una de las de las coordenadas X o Y y él automáticamente te va a hacer el ajuste pues ahí tendríamos también podría incluir un enlace por ejemplo pues vamos a incluir un enlace pues a un vídeo de YouTube pues ahí con la opción compartido tendría tendría el enlace pues lo podría copiar y un segundo vamos ahí control V recordemos que no podemos utilizar la opción pegar porque no funcionan los navegadores utilizaremos control C y control V vemos que no es un enlace real pero no hace falta usar la opción insertar editar hipervínculo porque realmente Moodle tiene un filtro que aquello que vea que empieza por HTTP o HTTPS él automáticamente te lo convierte lo que sí puedo hacer es por ejemplo en una palabra decir que esa palabra va a ir a una página web concreta en este caso a ese vídeo y puede ser en esta misma ventana o en una ventana nueva entonces voy a tener dos veces el enlace al vídeo uno en una palabra y otra cosa y después justo debajo simplemente poniendo HTTP el enlace que he copiado de YouTube por último dependiendo de las versiones últimamente en los vídeos de YouTube no se incrustan si yo quisiera que dentro del texto de la de la tarea o en cualquier parte donde tengo una página HTML se visualizara el vídeo le tendría que decir seleccionar insertar en este caso en la página de YouTube y copiar ese código que hay ahí ahí sí que puedo utilizar botón derecho copiar me iría al curso y aquí con el editor extendido ahí en ese icono de editar código al final de todo ahí le pondría el iframe con los tamaños x y y que quisiera por ejemplo lo podría hacer más grande o más pequeño y le diría actualizar y entonces ahí sí que me va a incluir el vídeo previsualizándolo directamente vamos a guardar los cambios vamos a verlo en en vista de estudiante y ahí tendríamos el archivo el de consulta de tablas una imagen con la foto del profe vaya por Dios y tengo tres veces metido el vídeo las dos primeras con enlace utilizando los autofiltros del propio sistema y una vez más como utilizando el el iframe aquí tengo un problema de se me han activado los autofiltros por defecto Moodle incorpora Moodle incorpora una un filtro específico de tal forma que cuando detecta un un enlace a una imagen o un vídeo en vez de en vez de poner el enlace lo que hace es mostrar directamente el vídeo si vemos el voy a volver a mi rol normal en vez de poner el enlace lo que hace es te va a mostrar directamente el vídeo vamos a editar esta tarea a ver si lo podemos corregir ahí le vamos a decir que evite los vínculos automáticos y aquí también le voy a decir que evite los vínculos automáticos y vamos a ver si me lo muestra correctamente vale en este caso sí no me ha hecho el vídeo automático pero ahí siempre que detecte que es un vídeo de youtube me lo va a mostrar entonces tendría que poner texto ahí pinchando ahí sí que me iría a la página de youtube a mostrar el vídeo pero ahí sí detecta que es un vídeo de youtube me lo va a mostrar siempre y por último la opción de incrustarlo con un iframe donde está bien esto me facilita el que le puedo ajustar el tamaño que yo quiera mientras que aquí es el tamaño predefinido por último vamos a comentar de una forma así muy rápida el tema de los repositorios volvemos a activar edición vamos a añadir un archivo bien y a la hora de subir un archivo en vez de arrastrarlo y soltarlo podría cogerlo de algunos de algunos de los repositorios que estuviesen habilitados en la plataforma los que siempre voy a tener son los archivos locales estos son los archivos que he subido al curso que ahora mismo todos los archivos que están subidos pues en archivo pdf incrustado pues ahí tengo el archivo que tiene que son todos el mismo pero por ejemplo en vez de volverlo a subir podría seleccionar directamente pues ese archivo entonces ahí me va a ofrecer hacer una copia del archivo crear un alias o un atajo en principio podéis decirle que haga una copia sin mayor problema porque realmente solo se va a conservar una copia de cada archivo que subamos aunque se use en cinco sitios distintos dentro del curso también podría seleccionar los archivos recientes si acabo de ponerle enunciado la tarea o un tema a la hora de poner la tarea pues puedo seleccionarlo el archivo que acabo de subir antes lo podría volver a subir podría cogerlo de los archivos privados que tuviese el usuario en la plataforma lo podría coger de si tuviese si hubiese subido una página HTML como he subido antes una página HTML podría coger cualquier archivo que estuviese en esa página HTML o podría irme a alguno de los repositorios por ejemplo Dropbox si tuviese una cuenta de Dropbox y estuviera habilitado en el sitio en el que estoy trabajando pulsaría en entrar me identificaría con mi cuenta de Dropbox solo hace falta hacerlo una vez pondría el usuario en la contraseña y automáticamente podría acceder a todos los archivos que tuviese en Dropbox hay que tener en cuenta que lo que hace esto es simplemente copiar el archivo que tengo en Dropbox no me lo va a sincronizar es decir si yo posteriormente el archivo que tengo en Dropbox lo modifico no se va a modificar automáticamente en Moodle esto simplemente lo único que me hace es me ahorra el tenerlo que subir en módulo local sino que él directamente va al servidor y lo selecciona lo mismo lo podría hacer con Google Drive entraría o con álbumes web de Picasa o con otros repositorios que puedan estar instalados en la plataforma en este caso por ejemplo de HTML voy a coger pues un archivo por ejemplo pues cabanilles y ahí estaría guardar cambios y regresar al curso y ahí tendría subida una imagen que estuviera en subida en en la web y con esto fundamentalmente pues podemos podemos hacer muchas cositas utilizando la gestión de archivos